Llevamos ya, en la semana pasada hoy, ocho días sin respuesta. Nos dijeron aquí en este Senado que estaba a disposición todos los documentos y todo el expediente que obra donde se encuentran los estudios para el proyecto del Tren Madia. Nos dijeron que aquí teníamos a disposición el documento completo de los estudios para el Tren Madia. Aquí seguiré esperando, entreguen a este Senado de la República lo que avala ese proyecto. Yo les digo desde aquí, desde el Senado, no se aprovechen de la gente de Quintana Roo, no se aprovechen ni jueguen con la ilusión de la gente de Quintana Roo, porque se vende un proyecto que por supuesto queremos que sea próspero para Quintana Roo. Queremos siempre proyectos que ayuden a la economía y al desarrollo de Quintana Roo. Claro que sí, somos buenos en eso en Quintana Roo, porque apenas a 50 años desde nuestra creación somos un gran Estado integrante de este valioso país. Pero no lo podemos hacer y no lo vamos a permitir si no se cuida lo más valioso que tenemos para nosotros, que es el paraíso en el que vivimos. Nuestras playas, los cenotes, el patrimonio cultural que tenemos. Solo pedirles que volteen a ver lo que está ocasionando en materia del impacto al medio ambiente. Así no. Así que no me voy a callar. Y aquí voy a estar esperando en cada sesión de este Senado entreguen los documentos, los permisos, el proyecto que dicen que existe sobre el TREMAYA. Y les digo de una vez, no me van a callar. A pesar de que en la primera sesión del día de hoy pedí en la intervención, dijeron que al final de los dictámenes. Y ahora al inicio de esta sesión me dejan hasta el final de la lista. Aquí voy a estar, a esperar el tiempo que sea necesario, sin importar la hora, pero esperando que sus palabras sean una realidad y las cumplan aquí en el Senado. Necesitamos conocer todo el expediente y los permisos que ustedes dicen en Morena que tienen sobre este proyecto que seguramente, seguramente todos los quintanarruenses lo vemos con gran acierto. Pero no así, no invadiendo lo más poderoso que tenemos y lo más valioso que tenemos, que son nuestras bellezas naturales, no artificiales, bellezas naturales en Quintana Roo. El sistema acuífero más importante de Latinoamérica. Tal vez ustedes no sepan ni la menor remota idea de lo que estoy hablando. Pero pónganse a estudiar para que conozcan qué significa el acuífero de Quintana Roo, de la península y denos los estudios que nos dicen que tienen ustedes para que ese proyecto sea viable. Muchas gracias.